Hey yo Delirio Caliente You know baby Que yo quiero baby Modelame así Cuando harás tu mejor Poser, poser, poser Poser, poser, poser Y vételo así Y amará tu mejor Poser, poser, poser Poser, poser, poser Muah Modelame así Y amará tu mejor Poser, poser, poser Poser, poser, p님 Y vételo así Y amará tu mejor